Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videíto de vuestro canal, yo soy Gabers, espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre. Antes de nada, perdonad el ruido que podáis ver en la imagen y como no, por lo técnico que estamos aquí, pero es todo para que veáis bien o mejor la televisión, ¿vale? Hoy estoy pletórico, hoy estoy feliz, contento, porque en referencia a la fecha en la que grabé este vídeo y lo subí, pues antes de ayer por la tarde conseguí echar a andar la Playstation 2 y acceder al disco duro, meterle juegos, jugar a ellos, etc. Y estoy súper contento y os cuento por qué, os pongo en situación para los que no lo estéis, ¿vale? Os explico un poco la historia. Hace como unos tres meses ya, y es lo que digo en el vídeo que hice anterior hablando de Playstation 2, algunos tenemos mucha suerte para algunas cosas, a mí por ejemplo me ha ido del carajo con la Xbox teniendo la de hace, pues, tres años, y otros tenemos muy mala suerte para otras. Yo tenía muy mala suerte con este tema, con la Playstation 2, y la tengo desde que salió en su día, o sea, fijaros. Bueno, el caso es que yo hace como tres meses compré el PS2 HD adapter, el adaptador, para meterle un disco duro interno a la Playstation 2 FAT, a la antigua, a la grande, a la gorda, a la primera que salió, ¿vale? Bueno, pues yo le compro el PS2 adapter, modifico una tarjeta de memoria para ponerle el Free & Thibut, que eso lo que hace, pues, es modificar el inicio de la consola, para poder acceder al disco duro, a otras aplicaciones, etc, etc, bueno. Y yo tengo un disco duro en casa de 80 GB, que, bueno, que es el que yo me disponía a ponerle a la Playstation 2, para petarla de los juegos que fueran. Bueno, pues yo hago todo el proceso, veo tutoriales en Youtube de otros compañeros, veo información en EOL, en el foro de EOL, del otro lado, y una vez que todo lo hago perfecto, ¿vale? Yo sé que en el vídeo anterior mucho me dijiste que si había cambiado la patilla esta de máster a esclavo, de esclavo a máster, que la quite, que la ponga, que le ponga el disco al revés, el derecho... Todo lo que me podéis decir es, en serio, ya lo hice, ¿vale? O sea, me he llevado, ya digo, tres meses prácticamente con esto, ¿vale? Y justo cuando intentaba acceder al disco duro, pues la máquina se quedaba bloqueada. O sea, no había forma. Había que reiniciarla manualmente, y una vez que accedía de nuevo al disco duro, pues vuelta a empezar. Otra vez se bloqueaba. No había forma de echarla a andar. Con lo cual, una jodienda, porque, coño, ahora yo no sabía, porque la Playstation 2 esta, precisamente, la compré de segunda mano. Bueno, el PS2 Adapter también era la segunda mano. Pero es que el disco duro, yo no sabía tampoco si estaba bien. Con lo cual, yo ya tenía ahí una incertidumbre bastante complicada y gorda. Pues yo decía, mierda, me he gastado 40 dólares, o sea, 40 euros en el PS2 Adapter. Ya sabéis que, veis, tiene un tiempo para, Paypal, para tú reclamar de que algo no está bien, o de que no te ha llegado, o lo que sea, si no, lo pierdes, ¿vale? Pero yo estaba en la duda, digo, ¿ahora qué es lo que está mal? ¿La Playstation 2, el disco duro o el PS2 Adapter? Entonces, ¿qué pasa? Perdón que me incorpore un poco. ¿Qué pasa? Que yo cogí, y yo tenía ahí varias Xbox, desbloqueé el disco duro de una Xbox, y se la puse a la Playstation 2. Igualmente se me quedaba bloqueada. Entonces yo decía, bueno, el disco duro en teoría está bien, y además el disco duro en el PC me iba de lujo, o sea, que cosa más rara, ¿no? Bueno, de momento descarto el disco duro. Hace cuestión de una semana o dos, ya visteis que subí un vídeo en el que me pillé por 10 euros una Playstation 2 Fat plateada, ¿vale? Que además tenía un chip puesto. Bueno, pues la pongo, y le pongo todo igual, consigo arrancarla con el Free, en Zibud y todo el rollo al final, pero cuando intento acceder al disco duro se queda bloqueado. Con lo cual, digo, blanco y en botella, si dos discos duros se quedan pillados, dos Playstation se quedan pillados lo mismo, digo, aquí lo único que falla es el PC2 Adapter, que está malo. Con lo cual, cuando yo me puse en contacto con el chaval, me devuelve el dinero, ¿vale? O sea, me salió gratis, pero claro, yo decía, bueno, me ha salido gratis, pero lo tengo aquí defectuoso, no lo puedo ni revender, o sea, no me vale para nada, ¿eh? O sea, tenía un cacharro en mi casa inútil. Pero yo guardaba la esperanza, digo, me lo voy a dejar ahí por si acaso, lo dejé ahí guardadillo. Y yo, bueno, pues justo ayer, ¿vale? Justo ayer, mentira, antes de ayer por la tarde, miento, antes de ayer por la tarde, vi en Wallapop un chaval que vendía por 10 euros un disco duro ID de 3,5 de 160 GB. Y digo, mira, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar porque así ya descarto, yo que sé, otro disco duro no, creo que sea incompatible. Y ya me quedo tranquilo y si el PC2 Adapter está mal, lo tiro a tomar por culo y ya está, ¿no? Compro el disco duro, me vengo para acá, lo pongo, de lujo todo. Con lo cual me da a entender, al final, que o los dos discos duros son compatibles, o sea, son incompatibles, perdón, tanto el del equipo que desbloqueé, como, qué casualidad, como el de 80 GB, lo tengo aquí guardado, porque el de 80 GB está bueno, en el PC me va bien, o yo que sé, o no sé, o algo raro pasó, ¿vale? Yo lo que sé es que no iban con ninguno de esos discos duros y con este va de lujo, no lo sé. Lo bueno y lo malo, bueno, el PC2 Adapter al final está bien y me ha salido gratis, pero ojo, yo no penséis que hubiera rapiñando ahí dinerillo de la gente, lo que pasa es que no tenía otra opción, ¿vale? Pero bueno, al igual que esta vez he salido ganando, otras veces he salido perdiendo en eBay también, ¿vale? Así que nada, bueno, el PC2 Adapter me ha salido gratis, esto funciona de lujo, y ahora os voy a mostrar más o menos cómo va, no voy a explicar aquí nada de tutorial ni nada, porque en realidad soy un completo Nobel, tengo que ponerme al día. A ver, os explico, esto no es tanto, no voy a ahondar tanto en esto como la Xbox, precisamente os cuento por qué. Yo la PlayStation 2 es para jugar a exclusivo de PlayStation 2, ¿vale? Y poco más, la verdad, es que... Los multis los voy a jugar o en la Xbox o en PC o en la consola que vaya mejor, pero bueno, PlayStation 2 los mayoritarios hace juegos arcade exclusivos, evidentemente, y juegos de PlayStation 2 exclusivos. Muchos podréis pensar, tío, un disco de 160 GB para la PlayStation 2 con el catálogo que tiene, eso se te va a quedar cortísimo. Pues no, no se me va a quedar corto y os digo por qué. Como ya os he dicho, lo que más voy a meter, he metido ya algunos, ahora vais a ver, he metido unos 40 juegos y todavía me faltan 40 y pico de gigas por llenar. Casi todo exclusivos APO, arcade, evidentemente, porque no voy a poner un juego de aventuras APO porque no entiendo nada, ¿vale? Casi todo exclusivos APO, arcade, ya sea juegos de puzzle, juegos de chute más, juegos de lucha, plataformas, después también aventuras, o sea, juegos de aventuras me refiero, joder, ¿cómo se llama? Juegos tipo Resident Evil, que no es el caso Resident Evil, pero bueno, juegos así de ese tipo, ¿no? He metido, por ejemplo, RPG como el Final Fantasy X, el Go Hunter, ¿vale? Que son juegos que quiero jugar, ¿vale? Que quiero jugar algún día, pero son juegos que no van a estar permanentes en el disco, porque ya sabéis, son juegos que una vez que te los acaba, que sí, si te gusta mucho lo puedes jugar otra vez, o tiene algo de rejugabilidad, pero son una aventura y punto, y entonces yo una vez que me termine esa aventura, si quiero meter otros juegos en el disco duro, pues eso no son necesarios que estén ahí, ¿vale? Me explico, los juegos que he metido de aventura, survival, RPG, lo que sea, son para pasármelos y punto, no para tenerlos ahí porque no he metido ningún Silent Hill, por ejemplo, no voy a rejugar ningún Silent Hill, estoy harto ya de jugarlo, ¿vale? Entonces, no he metido ningún Resident, porque es que ya los he jugado todos, para que voy otra vez, ¿no? Que me entendáis, yo he metido juegos que quiero jugar, y voy a meter, evidentemente, juegos que quiero jugar, y después fuera parte de arcades, que eso sí, pues aunque te los acabe, tú sabes, llega un colega, se lleva un doble, en fin, cosas así, ¿no? Algunos me habían pedido también que en los vídeos anteriores, hablando de PlayStation 2, que hiciera un mini tutorial hablando de cómo se hace lo del Friancey Wood, lo del disco duro, aún sin haberme salido, me estabais pidiendo tutoriales, y todo el rollo este, yo os digo, yo soy sincero, ¿vale? Esto no es como la Xbox, ¿vale? La Xbox, si buscáis en YouTube, hay muy poco, hay muy poco, ¿vale? Sobre lo que yo estoy compartiendo, y eso no hay casi nada, sin embargo, de esto hay muchísimo, y muy bien explicado, o sea, de hecho, yo esto lo he visto todo en tutoriales de compañeros de YouTube, ¿vale? Y también accediendo a foros, del otro lado, etc, etc, pero bueno, en tutoriales de YouTube, la verdad es que lo tenéis mascado, tío, con lo cual, no sé, no descarto hacer algo en un futuro, sobre todo si descubro alguna curiosidad o algo, pero ya digo que no me voy a entretener en esto, porque no es una cosa que, que yo le vaya a dar un uso, digamos, tan bestia como la Xbox, ¿vale? Esto es simplemente para, lo pongo, juego tal y cual, y con respecto a los tutoriales, lo que hay es crear la tarjeta de memoria con el Friency Boot, colocar eso, formatear el disco duro en formato de Playstation 2, y punto, y pelotar y meter juegos, y de eso tenéis ya tutoriales a Tutiplane, ya digo, y mucho mejor explicado de los que os pueda explicar yo. Bueno, voy a acceder al disco duro, ¿vale? Al OPL, y os voy a mostrar un poquito, ¿no? Pues lo que he metido, que también, muchas gracias a todos los que me seguís por Facebook, que os pedís recomendaciones de juegos, y me disteis algunas, aunque, bueno, todavía no he metido todo, ¿vale? Lo que tengo que meter, pero, sí, he metido alguno de los que me habéis recomendado, pero, bueno, me he entretenido sobre todo en exclusivos Apple, ¿vale? Que ya sabéis que yo, para eso soy muy, bueno, pues tarda un ratito, evidentemente, la Playstation 2, ojo, el ruido se incrementa, evidentemente, al tener el disco duro, pues, el ruido del disco duro, no sé si tendrá algo de vibración, en fin, hace más ruido, ¿vale? yo tengo, yo tengo, por ejemplo, un 12 mil y pico de juegos ya en la Xbox, ¿vale? Pues, coño, necesito saber de qué juego estamos hablando en cada uno, pero aquí, como más o menos en los que he metido, ¿sabes? Pues, tampoco, no sé si me explico, ¿sabes? Aquí voy a entrar derecho al juego que quiero jugar, ¿vale? Bueno, voy a explicar un poquillo, ¿vale? Aquí hay una página de juegos, evidentemente, no sé si hay 40 o 41, ¿vale? Aquí, pasando, hay otra página, como veis, y ya, bueno, pues aquí veis de todo, ¿vale? Desde, bueno, aquí arriba, la coapa, que es de puzzles, arcana, bazaras, que son de lucha, en fin, hay bastantes juegos aquí, como veis, Dark Cloud, que tengo ganas de jugarlo, ya más de aventura, como de RPG, ¿no? De, de action RPG, creo que si no me equivoco, o no, es por turno, no sé, es que tengo que jugarlo, por eso digo, ¿vale? El Fantavision Puzzles, ¿vale? He metido bastante, Final Fantasy X, que me lo recomiendan mucho los amigos, y lo tengo ahí pendiente también, ¿vale? Es decir, he metido los juegos, Forbidden Siren, ¿vale? Que es otro juego, un survival que quiero probar, Ghost Hunter también, uno de los primeros que salió para la Playstation 2, Good Hand, ¿vale? Un beat the map increíble, ¿vale? La colección de Hudson Selection, ¿vale? Exclusiva japonesa, que aquí tenemos un poco de todo, que está muy bien también, el Ibara, un pedazo de Shoot the Map, el Jack and Duster, que en su día casi me lo terminé, pero no me lo terminé, y lo tengo ahí, me voy a bajar un poquito, tío, que se me están durmiendo las piernas, perdón, pero lo dejé, además creo que tengo hasta la partida guardada, pero evidentemente ya tendré que empezarlo del principio, World Casing, juego de estrategia exclusivo de Playstation 2, ese no me puede faltar, sabéis que yo con la estrategia de Kingdom Hearts, otro juego que no he jugado, en fin, todo esto son, la fuga de Monkey Island, todo esto son juegos que no he jugado, ya veis que muchos son en plan arcade, el Okami, la versión que está doblada, doblada, bueno, subtitulada al castellano por fans, ¿vale? El Pro Evolution Soccer 6, a mí no me gusta el fútbol, pero como este, según dicen, es uno de los mejores de la generación, ¿no? Cuando viene mi sobrinillo, eso, pues jugamos un ratillo, ayer precisamente estuvimos jugando, que vaya paliza que me dio, porque yo es que el fútbol no, ¿vale? El Retail Final, bueno, el Radley, otro shoot de más, el Rasha and Clack, lo tengo pendiente, Roger Galaxy, es decir, como veis, muchos juegos que, que tengo pendiente, que tengo pendiente por jugar, y otros que, es en plan arcade, ¿vale? En plan arcade, para echar el rato, unas pachanguitas, a dobles con los amigos, y eso, entonces, voy a poner algunos, hostia, tío, es que al final ya se me duerme la pierna, ¡ah! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿cuál pongo? Vamos a poner, Tingle Star Sprite, la Petite Princess, a ver qué tal, es la primera vez que lo voy a poner aquí, porque ya digo, este código de colores, ¿vale? Tiene su significado, y es que te dice, creo que el estado del juego, o cómo está, o cómo, ya sé si algún día hablo de ello, pues ya lo explicaré, ¿vale? Bueno, vamos allá, a ver qué tal, ya digo, la primera vez que he hecho andar aquí, este juego, ¿vale? Vamos allá. Bueno, vamos a ver este shoot'em up, exclusivo japonés, ¿vale? Disculpad la calidad de la imagen, pero no sabe. Venga, pero que importa eso. Los tiempos de carga, este, este dicho que hay, hombre, que va, que va mucho más rápido, se carga, venga, sí, muy bien, que va mucho más rápido el disco duro, que el DVD. Vamos a pausar. Y párate, que voy a mutear un momentito. Esto que dice que va mucho más rápido los tiempos de carga a través del disco duro que el DVD y eso, yo os digo, yo he comprobado, va mucho más rápido, evidentemente, que el USB, que cargar los juegos USB. En USB, de hecho, la cinemática gana trompicones, y el DVD, ojo, hoy en día, pienso que se nota mucho más, y os cuento por qué, porque depende del estado en el que se encuentre el juego que tengas en DVD, depende del estado en el que se encuentre la lente, si le cuesta más o no leer, o sea, todo depende, pero con todo en perfecto estado, sí es cierto que ya va más rápido el tiempo de carga, a ver, imaginaros si ya le cuesta un poquito leer, o sea, y aparte, bueno, que así, es lo que yo decía, que yo estaba muy contento con la Playstation 2, esta que me pillé con el chip, porque tengo 200 juegos grabados, pones el disco, lo más por culo, pero, bueno, mira, al final esto ha salido bien, ya está aquí con el disco duro, y ahorramos gastar lente y eso, he tenido suerte al final, después de la mala suerte de todo esto, y bueno, vamos a ver, ¿vale? el jueguillo, vamos a darle, pues, he hecho la magia, siempre me pasa, pero bueno, coño, vale, esto es, un chute más, pero hay que echarle la mierda al otro lado, como si fuera el típico juego de puzzle, ya he perdido, no veo bien desde aquí, porque me da el reflejo de la lámpara, a ustedes no, pero a mí me da, me da, vale, bueno, no sé cómo hacer para pasar la estrenada, porque ya digo, no, vale, supongo que será matando enemigos, no me des cabrón, no me des cabrón, bueno, a ver, digo, pulsando los dos gatillos, el Start y el Select, o sea, los dos gatillos, los cuatro gatillos, ¿vale? Plas, Start y Select, se sale del juego, pero lo que yo no sé, me lleva a la tarjeta de memoria, ¿vale? No sé si habrá algún acceso directo, ya he dicho que estoy novato en esto, me lleva a la tarjeta de memoria, ahora lo vais a ver, con lo cual aquí lo único que puedo hacer es entrar de nuevo en el OPL y empezar de nuevo la trayectoria, mira, ahora no me ha llevado en la tarjeta de memoria, ahora se ha quedado tan negro, se va a tener que reiniciarla, pero bueno, normalmente os digo, sales del juego y a mí me ha solido llevar siempre a la tarjeta de memoria, ¿vale? Con lo cual, no sé si habrá algún acceso manual desde el mando, el cual pueda salir del juego e irte al menú de los juegos, ¿vale? Estoy verde en esto, lo sé, ¿vale? Es que es algo, ya digo, es algo que no voy a ahondar tampoco tanto, porque esto va a ser entrar derecho a jugar a un juego, no va a ser como en la Xbox ahí que tengo tanto metido, ¿vale? No sé si me entendéis, ¿vale? Bueno, vamos a poner otro ya como ejemplo y ya cortamos, ¿vale? Para que veáis cómo va, no sé, vamos a poner un juego de lucha, por ejemplo, también exclusivo, ponemos el Basara, vamos a poner el Basara, el código de colores que dije antes, ¿vale? Y aquí estamos ya, bueno, de Capcom. que me cuesta, aquí tengo que hacer 100 para ver bien, ¿vale? Yohiro, bueno, hostia, mira aquí, este que caña, esto es como, te coge uno ya, pero ya vienen como un equipo, tío, guapo, hemos cogido por aquí, he visto tres, ¿vale? hay algunos que están solos, mira, este es como un aleatorio, me ha gustado este, que son tres, hostia, así no me ha dado tiempo ver el ataque, tío, es que los juegos estos me van a machacar, pero bueno, era para ponerlos, es que hay que saberse de los combos, y, 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 ya, ya, coño, estoy aquí, intentándose, mira, el caballo por allá atrás, y, 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 mira, ha venido otro personaje, a ver, pero no sé cómo lo ha cambiado, tío, mira, esto es como una burla, ¿no? y arriba pone como level, tío, no sé, no sé, bueno, voy a hacer lo de esto otra vez, ¿vale? mira, veis el código de colores que sale atrás, esto es que se va a reiniciar, y ya digo, a mí me suele llevar la tarjeta de memoria, no sé por qué antes no lo hizo, ¿sabes? pero bueno, mira, ¿o veis? la tarjeta de memoria, y ahora pues tengo que darle atrás, y entrar otra vez en el OPL, entonces ya averiguaré, ya averiguaré cómo se hace, ya digo, soy bastante novel, y bueno, voy a poner otro más y ya está, ¿vale? ya cortamos el vídeo, tampoco quiero ser pesado, que llevo ya más, unos 20 minutos más o menos, ¿no? bueno, no llega, bueno, bueno, voy a poneros, recomiendo la colección de Hudson, ¿vale? que son también exclusivos, y bueno, algunos son Remake, algunos, todos, bueno, como veis, mira, aquí está Hudson Selection, ¿vale? Ball 1, Cubilar Runner, Ball 2, Extra Soldiers, Ball 3, PC Genjin, y el 4, Takahashi, Meji, Novo Genjima, ¿eh? como pronuncio, vamos a poner PC Genjin este, vámonos, pero como veis, el juego sale rapidísimo, es decir, no, Bajadasón, ¿se acordáis cuando metieron ese, ese sonido a, a la vez que aparecía el logo? Bueno, vamos a darle, bueno, ustedes estáis viendo los colores mucho más rojizos, ¿vale? Estos son más suaves, ¿vale? Vamos a darle, yo todo por defecto, es que no sé qué mierda pone, pero bueno, entonces el asalto, el cabezazo, vale, si lo doy aquí, vale, vale, tenemos que rellenar las frutas de arriba, vamos a saltar, ¡ay! ya no llego, toma, no me saso, toma, toma, esto es gracioso porque, hay en un punto que, no sé si es cuando coges ciertas monedas, cuando haces algo, ni idea, que te conviertes en mono, tío, no sé si es cuando haces algo, ni idea, que te conviertes en mono, tío, no sé, a ver, pero no diga yo, no está guapo, hay nada más que me queda que coger una fruta de esas, una verdura o lo que sea, una col, creo que es, ¿no? ¡Ay, me ha dado el cabrón! Ah, mira, ahí está la col, y ya está ya acabando el nivel, vale, bueno, chicos, pues, hasta aquí esto, que al final deciros que lo conseguí, que el que la sigue, la consigue, voy a salir del juego, ah, mira, de este ni sale, o sea, fijaros, de aquí pulso, y ni sale, o sea, que esto será, también depende del juego, en fin, que me queda, ay, me incorporo un poco para despedirme, ¿vale? Que me queda mucho por aprender todavía de esto, pero evidentemente, ya digo, esto va a ser para poner un juego, y darle caña, y terminarmelo, y disfrutar, sobre todo, ya digo, a exclusivos de Playstation 2, o a algún, no exclusivo, pero que, no sé, que me apetezca jugarlo en ella, ¿no? Aquí ya sabéis. Señores, que es un placer, que saluditos de Gabels, que nos vemos en el siguiente videíto, pasenlo muy bien, y ya sabéis, cualquier cosa que me tenéis, ¿vale? Venga, chaito.